Vamos a la vecina Argentina donde avanzan las negociaciones en los acuerdos de precios con distintos sectores de la economía. En el marco de la política de acuerdo de precios que el gobierno nacional viene manteniendo con distintos proveedores, el Ejecutivo continúa negociando nuevos precios de referencias con diferentes sectores de la economía. Lo bueno de este programa es que se va a ir aplicando de a poco y que se va extendiendo no solo en términos de productos, se van a ir aumentando los productos, sino además en términos geográficos. Y lo bueno es el sistema de alertas tempranas, porque no es que uno dice, bueno, precios, cuidado, listo, me olvido, sino que cada tres meses se va a ir discutiendo sectorialmente si hay aumentos o no objetivos en los costos de cada una de las cadenas de valor para ver si se justifica o no los aumentos de precios. Mientras que el gobierno mantiene reuniones periódicas con las diferentes cadenas de valor para garantizar precios al consumidor, las especulaciones por parte de las empresas presentes en dichos acuerdos se hacen visibles. Estos sectores no se quieren quedar atrás, entonces cuando ven la posibilidad de aumentar su tasa de ganancia, estos sectores aumentan los precios especulativamente. Y por eso decíamos anteriormente lo importante del sistema de alertas tempranas, porque en ese sistema también se acordó que ellos te tienen que demostrar objetivamente que tuvieron una suba de costos para poder subir los precios. Los acuerdos de precios nacen con el objetivo de cuidar el bolsillo de los argentinos y para evitar los aumentos injustificados en los productos, negociaciones que las asociaciones de consumidores monitorean de cerca. Ellos ganan con estos productos, ganan un margen razonable, está discutido cuál es el costo, está discutido cuál es el margen de ganancia, está discutido cuánto le queda al productor, cuánto le queda al supermercado, y ellos van por una ganancia excesiva, lo que nosotros decimos es una ganancia excesiva. Que la gente no pueda tener una clara noción del precio y que uno termine haciendo cuando va a sus compras, legitima cualquier precio con vos compras y legitimás el precio que te pongan. La Secretaría de Comercio realiza inspecciones y relevamientos a empresas industriales y a supermercados, detectando hasta el momento cientos de infracciones, contravenciones que por estos días recibirán sanciones. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.